En el tema defensor del pueblo, la ley 870 en su artículo 12, parágrafo tercero, ya establece cuál sería el mecanismo de resolución, designar un interino del defensor alterno que aún está pendiente. Puede ser una de las alternativas o mantener a la señora Cruz en el interinato porque revisando la resolución de asamblea legislativa no tiene una temporalidad. En el tema de la Contraloría no existe una norma precisa como en el tema defensor del pueblo con la ley 870, pero existe una línea constitucional. La sentencia constitucional 218, quebrado de la gestión 2004, del mes de febrero, señala que cuando el órgano que está encargado de la designación, luego de haber cumplido los procedimientos, los tiempos y todas las formalidades y producto de este entrampamiento político, no logró designar a esa autoridad, faculta a que el presidente del estado pueda designar, porque no puede existir un vacío en la institucionalidad, ni de la defensoría, ni de la Contraloría. Reitero, sentencia constitucional 218 de la gestión 2004, habilita a que el presidente pueda designar. Gracias.